Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Ya que hoy les hablaremos acerca de que alimentos podemos consumir cuando padecemos de una úlcera estomacal. Que por suerte existe una gran cantidad de alimentos que podemos tomar durante el proceso de la eliminación de la úlcera. Ya que por suerte no sufriremos comiendo de lo mismo todos los días. Y uno de ellos son las verduras. Las verduras son la mejor opción. Pero deben ser hervidas o tomadas como crema. En cualquier caso, usted debe evitar las verduras que provocan flatulencia. Como la coliflor, las alcachofas, el pimiento. Y las cebollas, entre otras. Las frutas, también debemos evitar todos los cítricos. Como la naranja, el limón, mandarina, lima, pómelo y otros que son cítricos. Los lácteos son productos ricos en proteínas de calidad y de calcio necesarios para evitar la desnutrición. Sin embargo, es recomendable su consumo en poca cantidad y preferiblemente desnatados. Los cereales, legumbres y patatas, también es importante que las podemos consumir. Los cereales y tubérculos ayudan a proteger la mucosa del estómago. Por lo que es permitido consumir arroz, patatas hervidos, entre otros, y sin mezclar con alimentos grasos como la carne y embutidos. Evitando así, los alimentos que le provocan problemas a su salud. Recuerde que su salud es lo primero. Que Dios me los bendiga. No les digo adiós, sino un hasta pronto.